La Comisión de Paz del Congreso viajó a varias zonas de transición de las FARC para explicar a los guerrilleros los avances en la implementación del acuerdo. Allí se escucharon quejas de incumplimientos y denuncias de inseguridad. El maratónico recorrido de dos días lleva a los integrantes de las Comisiones de Paz de Cámara y Senado a varias de las zonas veredales de normalización y transición, donde las FARC se alistan para su reinserción a la vida civil. El propósito es expresar el compromiso de las mayorías del Congreso con la implementación del proceso de paz, a pesar de las limitaciones que impuso la Corte al fast track para el trámite legislativo. Un ejemplo de ello, la aprobación en primer debate del trasloado de más de un billón de pesos de regalías para la construcción de vías rurales y terciares en el posconflicto. Eso se aprobó después del fallo de la Corte y con la misma celeridad y sin ningún tropiezo. En el terreno, los congresistas escucharon debos de los guerrilleros, preocupaciones de todo tipo. Por lo menos vea esto como está. Ya la fecha que estamos y ni siquiera se terminaban los campamentos. Los colombianos exigimos el cumplimiento de los acuerdos y la dejación de las armas. Quienes están dejando las armas exigen que el gobierno les cumple sus condiciones de seguridad física, jurídica y lo que va a ser su vida después de dejar de ser guerrilleros. Nosotros tenemos temores por nosotros, por la familia, por todo, el salir a las calles que nos va a pasar. Seguridad que tampoco tienen los habitantes de algunas veredas donde fueron instaladas las zonas. Y a nosotros como líderes comunales nos preocupa eso porque nos están matando. Día por día nos matan un líder de distintas comunidades. Mientras algunos guerrilleros esperan en Cambuches a que termine la construcción de los campamentos, los vecinos de las zonas rurales que dejaron las FARC denuncian la llegada a esos sitios de otros grupos armados para intimidar a la población. Que atengasen a las consecuencias porque si apoyan a la paz, si apoyan a las FARC, si apoyan el proceso que se ha firmado con el gobierno, entonces ya saben qué les va a pasar. El llamado es a que el Estado tiene que cumplir el compromiso de copar el territorio, garantizar la protección de las comunidades, de los ciudadanos y de quienes hacen tránsito a la legalidad. Son muy pocos los guerrilleros que aún caminan con su fusil al hombro en las zonas veredales. Y muchos más quienes lo único que abrazan es un futuro de esperanza y paz.